¡A la pastelería! ¡Feliz primer día de invierno, Daina! ¿Qué deberíamos preparar para recibir el invierno? Me gustó la idea de la sopa de calabaza. Veamos qué otro ingrediente de invierno tenemos. ¡Buenos días a todos! ¡Todos están afuera! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ay, no tengo idea! ¡Hola a todos! ¿Les puedo ayudar con algo? ¡Venimos por galletas de calabaza! ¡Aliméntanos, Alicia! ¡Aliméntanos! Siento mucho decepcionar a todos. Pero la temporada de galletas ya terminó. ¿Por qué? Porque ya terminó el otoño. ¿Pero por qué? Lo dice aquí en mi receta. Solo horna y galletas de calabaza en otoño. Y ya es invierno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Gracias!